Compañera, compañero de camino, oyemos el sendero. Hablemos del caminar. Con esta contingencia sanitaria y dadas las medidas preventivas de quedarte en casa, pude reflexionar de la poca conciencia que tengo al caminar. Cuando camino, duermo, porque vivo en las expectativas del futuro o en las culpas y reproches del pasado. Ahora procuro llevar mi atención al momento en que el talón contacta con el piso y cómo cambian los apoyos en la planta de mi pie al avanzar. También me pude percatar que al avanzar el pie izquierdo es mi brazo derecho el que se balancea hacia el frente, y viceversa, una especie de diagonales. Otro asunto muy importante, al caminar estoy buscando el apoyo en los dedos de mis pies. Con esta acción cobran sentido las enseñanzas de mis profesores cuando me indicaron que los dedos de los pies son unos chakras muy importantes porque llevan una gran cantidad de información al sistema nervioso y te permiten vivir en el aquí y en el ahora. Vivir en el aquí y en el ahora, caminando conscientemente, te preparan para cruzar las grandes aguas a su debido tiempo. Muchas gracias.